y buenos días gente ayer ya os lo dije bueno otra vez me vuelto a quitar la mascarilla vale única y exclusivamente nos la estamos quitando para esto tenemos que tener mucho cuidado tal y como están las cosas bueno muy buenos días gente martes 28 de diciembre estamos ya como os dije ayer en la semana de las uvas porque pues porque quedan cuatro días ya para que termine el año y como en españa se hace vale nos tenemos que comer las 12 uvas esto es un recordatorio el día 31 os lo volveremos a recordar vale para que no se os pase aunque no se nos tiene que pasar hispano no hace más que decírmelo recuerda lo de las uvas recuerde lo de las uvas bueno por la gente que tiene mala cabeza os presentamos todas las uvas que nosotros tenemos bueno la uva vamos aquí a hispano uva blanca sin pepita del ciruelo variedad timson muy buena muy buena de comer vale esta es la suvar esta esta uva esta uva de moments que es también de la empresa del ciruelo esta uva es sabor algodón de azúcar exquisita también sin pepita nuestro aledo de toda la vida la uva aledo de todas las noches viejas con la empresa que trabajamos falcón y vitalis vale como se puede comprobar enfoca la verdad es que es muy buena muy buena uva esta es uva con pepita vale y luego enfoca bien aquí todo acordaros los relojes de la suerte que es lo que tiene esto pues que ya van las 12 uvas lavadas son sin pepita podéis comprobar vale se coge se abre se quita el relojito y aquí tenéis las uvas y primera campanada segunda campanada y así hasta 12 bueno gente nos despedimos por hoy recordar terminar un un gran día que soy martes y mañana miércoles os enseñaremos otra cosa otra cosa de las que el otro día os dimos un adelanto pero que faltaban varias variedades bueno acordaros no se os olvide la uva feliz día gente se despide de vosotros vuestro frutero feliz